Hola chicos, aquí Jeffrey, las trae otra de mis comidas populares. La comida de hoy son espaguetis. Los ingredientes que utilizo son salsa de tomate rojo, venado, espaguetis, sal y pimiento. Primero cocino el venado y le pongo sal, pimiento y otras especias. Algunas personas lo llaman carne de venado. Cuando la carne está lista, la mezclo con la salsa. Después de hacer la salsa, empiezo a preparar los espaguetis. Hiervo el agua y pongo los espaguetis hasta que estén listos. Una vez terminada el espagueti, pongo la salsa sobre el espagueti. Este plato es común en la mayoría de los paises, pero los ingredientes son diferentes. Este es uno de mis platos favoritos porque es fácil de preparar y está delicioso. La salsa de siervos ocurre en otoño y invierno, pero el venado se puede comer en cualquier momento con congelación. La primera vez que preparé este plato come la carne y la comida no fue buena.